Bien picadito, vamos Ahí está, ahí ya La tierra por dentro de tanto cantar Me quema y mi boca quiere florecer Hombre que por andar Llena su alma con la soledad Siente que esta marca y su viejo rastroco La canta la nombra para no llorar Tejedora, venenista, tela de un flor Y la con hilos de luna La pena con la canción Agüita de olvido bebo de tus manos Arridas al fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de tus manos Arridas al fuego de mi corazón Hombre que por andar Llena su alma con la soledad Siente a Catamarca y sus viejos rastrocos La canta la nombra para no llorar Siente a Catamarca y sus viejos rastrocos La canta y la nombra para no llorar Y venen, gloria a Dios Eres el tiempo de azul vendimial A donde me vaya me sigue esta zamba En su payuelito por ese olor Tejedora, venenista, tela de un flor Y la con hilos de luna La pena con la canción Agüita de olvido bebo de tus manos Arridas al fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de tus manos Arridas al fuego de mi corazón Valor de mi corazón Gracias.